Pues sí, que suave con esta freidora de pavo, pero miren nada más que masacre. Pero es la oportunidad perfecta de probar la eficiencia de mi pasta limpiadora. ¡Guau! Yo pensaba que me iba a tardar hora y media para limpiarlo y en 20 minutos lo acabé. Miren, como nuevo.